Tenemos unas fallas. Bueno, bien, nos escuchamos. A ver si nos oímos. Perfecto. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una jornada, una nueva jornada de Conexión Hebraica. Estas charlas que tenemos, estos ciclos de charlas que tenemos todos los martes a las seis de la tarde hora Venezuela. Saludamos a todas las personas que están conectadas desde el exterior del país. Y bueno, por supuesto, a nuestra Keilat aquí en Venezuela. Bienvenidos una vez más. Como saben, esta semana es flexible, por lo que nuestra hebraica está abriendo las puertas y nos estará recibiendo para que podamos disfrutar de sus espacios. Les recordamos, por favor, que hay que mantener las medidas de bioseguridad, como utilizar el tapabocas en todo el momento, mantener el distanciamiento social, hacer el lavado de las manos constantemente. Así que ayúdenos a cuidarlos y disfrutemos de hebraica como siempre. Para que podamos disfrutar de la ponencia de hoy, le recordamos algunos mensajes que siempre digo en cada una de estas charlas. Vamos a mantener los micrófonos apagados y unos minutos antes de finalizar, vamos a abrirlo para que ustedes puedan saludar personalmente a nuestro invitado de hoy. También les recordamos que esta charla está siendo grabada y que va a ser colocada en el canal de YouTube Hebraica Venezuela. Mañana, después del mediodía, estaremos subiendo esta charla para que todos puedan disfrutarla. El chat ya está disponible. Cuando el doctor Mauricio termine su ponencia, ustedes pueden hacer sus preguntas, escribirlas a través del chat y yo con gusto la voy a leer. Por favor, le agradecemos que coloquen su nombre, si no aparece identificado el dispositivo, coloquen su nombre y su apellido para que el doctor Mauricio le pueda responder de manera personal. También tenemos a disposición el correo comunicaciones arroba hebraica.com.be para cualquier comentario o sugerencia que quieran hacernos. Les recordamos que estas charlas son para ustedes y si desean escuchar algún tema en particular o algún ponente, estamos abiertos a que nos sugieran porque obviamente siempre necesitamos de buenos ponentes como les vamos a tener el día de hoy. Bien, vamos a hablar de nuestro invitado de hoy. Por aquí tengo un resumen curricular, un breve resumen curricular realmente, porque bueno, cuando empezamos a leer nos vamos a dar cuenta de todo lo que hace Mauricio Criboi. El doctor Mauricio Criboi es caraqueño, nace en Caracas y es médico neurocirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, convención magna cum laude. También hizo su podrá universitario de neurocirugía en la Universidad Central de Venezuela, convención especial. Es fellow en la Universidad de Illinois en Chicago, es profesor de la UCB en la Catedral de Neurocirugía del Hospital Universitario de Caracas y es neurocirujano del Centro Médico de Caracas. Fue parte de la Junta Directiva del Centro Médico de Caracas dirigió ese centro por más de 18 años, desde el año 1998 hasta el año 2017. También fue parte miembro de la Junta Directiva del Centro Médico Yolanda Katz por más de 10 años. Entre los trabajos publicados, los libros, además de todas las presentaciones, lleva más de 200 en total. Presentaciones que ha hecho además en congresos nacionales, internacionales y libros que ha publicado y trabajos que ha publicado tanto en Venezuela como en otras partes del continente. Es creador de Palmetum, del Centro Médico de Caracas. De eso nos va a conversar un ratito seguramente. Forma parte de la Junta Directiva de Jardines Ecológicos Topo Tepuy. Es vicepresidente de AVE Palmas, Centro UNESCO. Es miembro también extranjero de la Asociación Botánica Española de Palmas. Es miembro de la International Pound Society. Tiene múltiples reconocimientos, no sólo como médicos, sino también con respecto al tema de la botánica. De hecho, recibió el premio de conservación La Palma Dorada. Recibió la orden municipal Guaraíra Repano 2019 como personalidad científica, cultural y ambiental. Bueno, ha hecho también múltiples presentaciones y publicaciones sobre botánica, particularmente de palma. Entiendo que es una de las cosas que se dedica. Y hay un punto que de hecho quizás con esto ya le doy la palabra porque me llamó la atención dentro del currículo. Tiene un reconocimiento sobre la localización de especies decretadas extintas de palma, la Asterogeni yaracuyense. Creo que se dice así, doctor. Si no, por favor, el micrófono y la pantalla son suyas. Bienvenido, gracias por estar acá. Y bueno, por ahí ella tiene algo para que nos comente. Está bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Un gran honor y un placer por poder compartir con ustedes lo que es la otra pasión. Conmigo yo, afortunadamente yo no tengo trabajo, sino tengo dos hobbies. El de la neurocirugía y el de la botánica. Y los dos me apasionan. Sí, eso que mencionaste es bien curioso. Una especie de palma que estaba decretada extinta venezolana hace más de 20 años. Y por curiosidad me quedó, me quedó la duda. ¿Cómo es posible? Me trae una interconsulta, imagínate, de Islas Reunión. ¿Sí? De Islas Reunión, en el mar índigo allá. Este, con que si esa especie existía, que si yo la podía localizar, que yo era venezolano, que habían visto. Y bueno, les expliqué que estaba decretada extinta, pero me quedó la espinita. Y al final, resumiendo todo, estudié, averigué, investigué, la fuimos a buscar en donde posiblemente estaba y la encontramos. Encontramos que no estaba extinta, que quedaban como unos 20 individuos. Hicimos la localización y bueno, después los esfuerzos para tratar de preservarla, que no son fáciles, pero eso es lo que se refiere a ese comentario que se dice, las serogines yaracuyenses, en el cerro La Chapa, en Yaracuy. Y pudieron, me robo 30 segundos, ¿pudieron mudarla? ¿Tienen hoy en el Jardín Botánico? ¿Qué hicieron? Es complejo la altura y las condiciones. Bueno, lo que hicimos fue tratar de hablar con las autoridades locales para que esa zona eviten la deforestación, porque de donde era originalmente, se llamaba Cerro Salón, fue totalmente devastado esa vegetación de esa montaña. Fue increíble, ¿no? Lo que hay en invasiones, en cultivos, y este es un cerro que estaba enfrente y por reducción, bueno, se encontró esa palma en ese sitio y, ¿no? Lo que hay que preservar es la zona. Pero posiblemente por cambios climáticos no había ni pequeños hijos ni semillas disponibles. O sea, que hay algo que está haciendo que esa palma no esté en las condiciones adecuadas de reproducción. Está bien. Pero bueno, no distraigo más la conversación y les doy entonces la palabra para que nos presente lo que preparó para hoy. Gracias. Ok. Vamos a ver entonces, este, nos vamos a ir a compartir. Vamos aquí, si podemos abrir aquí y compartir pantalla. Sí. Sí. Vamos aquí en el Zoom. Listo, ya está moviendo en forma PowerPoint. No sé si esa hay posibilidad de ampliarla. Dará para ampliarla. Sí, si la coloca allí, ajá, ella se va a ampliar completa. Debería ampliar. Ahí debe estar ya por abrir completa en modo presentación. Vamos a darle un segundito. Bueno, de todos modos, podemos ir adelantando en aras del tiempo. La idea de la presentación es hablar un poquito de lo que es el jardín botánico. Harnos puesto que es patrimonio mundial de la humanidad. Pero yo le agregué otra cosita más a ti como un tesoro oculto, ¿no? No sabemos los venezolanos, muchos no sabemos lo que significa. Ahí está, ¿no? Perfecto. Listo. Compartir la imagen. Parece mentira que ahí mismito, por decirlo de una forma, en la Plaza de Venezuela tengamos una extensión y un tesoro guardado que desafortunadamente ha sufrido los embates en el tiempo. Este, iniciando para, quería darles ciertos datos históricos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes históricos del jardín botánico? Y es un proyecto original de la ciudad universitaria. Dentro de la ciudad universitaria se concibió el proyecto de hacer el jardín botánico. Y donde tenemos al doctor Tobias Lázaro, por cierto, médico, fundador del jardín botánico, fundador de la Facultad de Ciencia y de la Escuela de Biología. Que durante el proyecto original, en los años 40, junto con obviamente el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, creador del arquitecto de la UCB, se diseñó este jardín botánico y no fue sino hasta 1958 cuando fue inaugurado. Y fue inaugurado con un instituto dentro del jardín botánico que inicialmente era el Ministerio de Agricultura y Cría, pero que existían o existen todavía dos patrimonios invaluables que se montaron en el instituto. Estos patrimonios son la Biblioteca Henry Pitié, la Biblioteca Henry Pitié, que fue creada en el año 1920, y el Herbario Nacional, que fue fundado también por Pitié en el año 1921, bueno, en el año 58, se trasladan para el jardín botánico y son dos de los grandes patrimonios que conforman actualmente el jardín botánico. Como hito importante histórico, hay que resaltar que en el año 1969 el presidente de turno, que era Rafael Caldera, lo decreta Parque Nacional, y al decretarlo Parque Nacional, lo que estaba haciendo era dando la posibilidad de que entrara la Guardia Nacional al jardín botánico, y esa Guardia Nacional se mantuvo desde esa fecha hasta el año 2017, custodiando el jardín botánico. Resumiendo aquí rápido, simplemente pasó por varias instituciones del gobierno, el jardín botánico, entre ellas lo que era Ambiente, inicialmente, e Imparques. En el año 1991 se une el Ministerio de Ambiente, Imparques, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el que es el FONACIP, y la Universidad Central, y se creó una fundación, que era la Fundación Instituto Botánico, y estuvo funcionando bajo esa figura por muchos años, y lo que permitió desarrollarlo porque tenía recursos de distintos ministerios, o sea, tenía diferentes fuentes de nutrición monetaria, y eso es lo que permitió que el jardín botánico se fuera desarrollando. En el año 2000, en diciembre del año 2000, es decretado junto con la UCB Patrimonio de la Humanidad, ¿ok? Eso fue decretado por la UNESCO, y es importante este dato porque junto con el Q Garden de Londres, el Jardín Botánico de Venezuela es patrimonio de la humanidad, y fue requisito de la UNESCO que el jardín botánico tenía que estar incluido dentro de la UCB para lograr el decreto de patrimonio, y a final de ese mes, en el año 2000, el gobierno de turno le devuelve el jardín botánico a la UCB, pasa a ser de la UCB, y queda bajo una figura también fundacional de Instituto Botánico, pero adscrita totalmente a la UCB. En el año 2013, entonces ya como que se ejecuta toda esta devolución a la universidad, pero incluye ya en la devolución del personal, se devuelve a la UCB todo el personal, las nóminas, pero no así las partidas necesarias para mantener todo este jardín. Y en este momento, en el 2013, pasa a denominarse Instituto Experimental Jardín Botánico, Instituto Experimental Jardín Botánico Tobias Lácer, que fue el médico que lo creó, adscrito absolutamente a la UCB. Aquí tienen unas gráficas interesantes que encontré, mira, una vista aérea en el año 49 de todo lo que es el territorio de la UCB, y recuerda que esa era la hacienda Ibarra, era una hacienda que existía y prácticamente, miren todo lo que está en la zona boscosa, toda esta área, está el borde de la autopista, todo esto es lo que corresponde al jardín botánico, el terreno de jardín botánico, que estamos hablando, que son aquí 10 hectáreas, que son las que ustedes ven cuando pasan a lo largo de la autopista, pero hay 60 hectáreas de montaña adicionales de bosques de sigo, o sea que es realmente enorme, con el problema que toda la fachada, toda la fachada oeste del jardín es fronteriza con distintos barrios como la Charneca, como las Acacias, como Sierra Maestra. Pero aquí ven una vista del momento, y el jardín botánico se estructuró con distintas áreas, con distintas lagunas, jardín terrofítico, con área de palmas, de areáceas, de orquídeas, de bromelias, más el instituto botánico que está adentro. Entonces, el jardín botánico tiene tres grandes patrimonios, el jardín, propiamente dicho, el herbario nacional, el herbario es la forma como se colectan y se guardan las especies para estudio de los botánicos, es el catálogo contra el cual comparan los botánicos las especies, y la biblioteca Henry Pitié. Entre los valores históricos que han pasado por el jardín botánico, hay que resaltar, obviamente, Carlos Raúl Villanueva como creador de la UCB, el doctor Henry Pitié como creador del herbario y el palmetum, está el doctor Tobias Lázar, que fue el que creó el jardín propiamente, y como le dije, involucrado en la creación de la Facultad de Ciencia y la Escuela de Biología. El señor Augusto Brown es interesante porque este fue el primer jardinero que tuvo el jardín botánico y fue traído de Suiza. Era un suizo que trabajó junto con Tobias Lázar, y en ese momento también hay un venezolano que era de apellido Naspe, era otro jardinero que estaba. Y entre las grandes figuras botánicas ha estado el doctor Leandro Aristilleta, dentro del jardín botánico. Dentro de estos valores arquitectónicos, entonces, vemos la vista aérea del Instituto Botánico, esto está dentro del jardín botánico, muy poca gente lo conoce. Creo que es uno de los edificios más bonitos de Carlos Raúl Villanueva, donde hace grandes rasgos está el área del herbario, el área de la biblioteca, el área de las oficinas de investigación, y esto que está en rojo, que está aquí, es un hermoso auditorio que dispone para 350 personas, de las cuales fue el privilegio de dar clase en algún momento, tanto de neurocirugía, como de botánica en este auditorio, y mira una de las áreas internas, como una de las bellas lagunas que tiene en su interior. Dentro de ese patrimonio del edificio del Instituto, hay dos obras bellísimas, que es un mural de Narváez, tenemos una obra en madera de Narváez, y un mural también bellísimo de Wilfredo Lam, como toda la UCB, tiene sus obras también artísticas dentro. El Jardín Botánico, o sea, son fotos viejas, desafortunadamente quisiéramos que estuvieran en estas condiciones ahorita, son fotos en algún momento de su estado, cuando estaba bien, cuando estaba con grama, el Jardín Botánico, con agua, con sistemas de riego, este, esto es una vista de aquel momento del Jardín Botánico, con su laguna Venezuela, si se ponen a ver dentro lo que hablábamos, fíjate que es el mapa Venezuela, aquí está el estado Sucre, la parte, mira, la parte de Falcón, la península, pues está la laguna Venezuela, que llegó a ser la colección de plantas acuáticas más importantes de América. Igual, el Jardín, en el año 1994, fue la colección de palmas más grande de América, con más de 300 especies, inclusive el Congreso Mundial de Botánica, por decirlo así, de Palmas, de la International Palm Society, se realizó en Caracas en ese año. Todo iba muy bien, bueno, relativamente bien, porque en realidad desde el 2013 o antes venía un declive dentro del Jardín Botánico, pero en marzo del 2017, cuando había los conflictos en la ciudad, le es retirada la Guardia Nacional, y una vez que le es retirada la Guardia Nacional, comienza un declive, bueno, severo del Jardín Botánico, porque fue totalmente invadido y saqueado el Jardín Botánico, algunas imágenes de aquel momento, que son impresionantes. Aquí pueden ver el cuartel de la Guardia Nacional que había dentro del Jardín Botánico, un cuartel para más de 40 soldados, con parques de armas, dormitorios, oficinas, cocinas, todo. Mire cómo quedó, se llevaron techos y paredes de Jardín Botánico en ese año. Es impresionante. Pero no fue solamente eso, todo el Jardín Botánico fue saqueado, miren las oficinas de jardinería, tuvieron que ponerle, ya fue saqueado, para ver si lo dejaban tranquilo, y no seguían porque eran incursiones, incursiones, lo que no se robaron, lo reventaron completamente, desvalijaron el orquidiario. Mire, este Jardín Botánico tenía múltiples vehículos con los cuales trabajar, tenía camión cisterna, plataforma, tenía un mini-shover, tenía camionetas para las excursiones y la investigación. Bueno, así quedó, cuando yo llegué, así quedó el Jardín Botánico, lo entregaron con los vehículos en estas condiciones. Miren algunas de las oficinas internas del Jardín, cómo quedaron totalmente destruidas, desvalijadas en este año 17. Y bueno, y parte de la colección externa desastrosa, aquí vemos lo que era el famoso paso de Chagoramos, los Chagoramos destruidos, se notan en el interior totalmente deteriorados por hongos, en su interior, múltiples especímenes dañados dentro del Jardín, inclusive el Herbario Nacional, que elige con 450 mil muestras, y había ataques de cierto insecto, y un pequeño escarabajo, un pequeño coleóptero que puede hacer este desastre inclusive en una noche, porque al robarse todo el sistema aire acondicionado, 64 equipos aire acondicionado, se robaron 60 cámaras de seguridad, todos los vehículos, tuberías, agua, electricidad, no había aire acondicionado, no había las condiciones para mantener el Herbario Nacional. Y bueno, este es el nombramiento que a final del 2017, después de todos los saqueos, me toca comenzar en el 2018, comienza el 18, final del 17, 2018, este es el nombramiento que me hacen de la universidad, y es un cargo que depende directamente del rectorado, yo lo reporto al rectorado, y en este diciembre del 17 comenzamos una vez la reconstrucción, les adelanto que el Jardín Botánico, para el año 18 tenía 6 dólares de presupuesto, al año, todo el año 6 dólares, el año 19, 47, 48 dólares, y el año 20, se asignaron unos 20 dólares que no se han podido ejecutar. Este, ese es todo el presupuesto, por lo tanto, obviamente no había que buscar por ahí, había que buscar por otra forma, y lo primero que me toca en la reconstrucción, fue obviamente arrancar con seguridad, y fue volver a hablar con la Guardia Nacional, hablar con las autoridades universitarias, hablar con la Guardia Nacional, y me asignaron Guardia Nacional, pero imagínense, le envían 8 muchachos con sus mochilas y sus fusiles, y le preguntan, bueno, doctor, ¿dónde vamos a comer? ¿dónde vamos a dormir? Y si no hay luz, y si no hay nada, bueno, ese mismo día, prácticamente un sábado, hubo que conseguir literas, me prestaron plantas eléctricas, iluminación, agua, todo esto con amigos, conocidos, pacientes, para poder instalar la Guardia Nacional, porque si no hay seguridad, todo lo que hagas después, se va a perder. Entre las cosas que inmediatamente empezamos a rescatar, ¿cómo rescatamos los valores históricos que tiene? Aquí tenemos la biblioteca, donde están los libros y los muebles actuales de Pitier, está el escritorio, es de Pitier todavía en el instituto, y muchos de los libros totalmente deteriorados, bueno, con algunos privados, logramos, gran parte, lo más importante, hacerle su mantenimiento, y su restauración, de estos libros. El Herbario Nacional también hubo que moverse, y esto fue con la ayuda de algunas, más impresionantes las dimensiones del Herbario Nacional, como les dije, 450.000 muestras, que arrancan a colectarse desde 1860, hay muestras colectadas por botánicos en 1860, y otro detalle histórico importante, es que hay 7.000 muestras tipo, muestras tipo significa que es la primera vez que se descubrió para la historia de esa especie, hay 7.000 muestras tipo dentro del Jardín Botánico, bueno, se logró, bueno, aquí arriba si ven, no hay área acondicionada, se los robaron todos absolutamente, pero logramos con algunas embajadas, el Consulado de Costa Rica nos ayudó, nos donaron bolsas, carpetas, pastillas de naftalina, como se hacían en 1700, pero se logró preservar, toda la colección, las 450.000 muestras, que hay que agradecer al personal del Herbario, del Jardín, se lograron guardar, archivar y preservar, y están en estas condiciones, en estos almacenes. La otra parte que hay que arrancar con el patrimonio, ¿qué se hace con esta cantidad de material, y árboles destruidos, y dañados, infectados? Entonces, bueno, había que empezar a hacer la limpieza y el saneamiento, igual, hablar con conocidos, con la gente de París, del Parque del Este, con Juan Pablo Gil Jardines, con otros, préstame una motosierra, préstame un camión, préstame unos obreros, y así fuimos saneando poco a poco el jardín, y las plantas y los especímenes que estaban severamente enfermos, aquí ven, hubo que preferiblemente incinerarlos, porque si no lo que vamos a hacer es transportar, es poner esas esporas de hongos, y lo que vamos a hacer es enfermarlos en otros sitios. Aquí camiones, esto me viene, por ejemplo, uno de los operativos con la gente de Zufra, empezamos a traer con grúas, a sacar el material, empezamos a recuperar las lagunas, me donaron cemento, zika, polvo de mármol, es una pequeña laguna del didáctico, y se empezó a recuperar la laguna del didáctico, aquí estamos en la laguna de Venezuela, con el profesor Castillo, el profesor Castillo es el experto actual, posiblemente, en Latinoamérica, seguro, y en muchas partes del mundo, en plantas acuáticas, que a su vez es alumno de Justiniano Velázquez, que yo creo que es el papá de la estudia de las plantas acuáticas, de hecho, por cierto, por aquí está, se lo puede decir, el libro de Justiniano, actualmente es el libro con que estudian todos los botánicos, la parte de plantas vasculares acuáticas, y él es alumno de Justiniano, bueno, se empezó a recuperar esta laguna, como le dije, fue la colección de plantas acuáticas más grande de América. Y al poco tiempo, al no tener agua, no hay jardín, imagínense un jardín botánico sin agua, sin luz, sin seguridad, y sin ingresos, ¿no? Este, se volvió a presentar un deterioro, tratamos de hacer operativos, de limpieza, de recolección, y qué impresionante, que uno le hace un cariñito a la naturaleza, y esta es, por ejemplo, una de las respuestas, cómo emergieron los lotos, los lotos de agua, estas ninfeas, aquí interesante, el jardín botánico cuenta con el loto rosado usual, pero este loto blanco que están viendo, es un loto traído del Nilo, y como es una especie muy rara, y el profesor Castillo es un tipo reconocido a nivel internacional, nos dieron semillas de loto y se logró reproducir. A su vez, nosotros por seguridad, se lo mandamos al jardín botánico de Maracaibo, para que lo tengan, como, como un backup. en la entrada del jardín botánico, existió una laguna, que fue natural originalmente, después al hacer la entrada de la universidad, se perdió el brazo, que alimentaba, que alimentaba esta laguna, y se mantenía con agua lluvia. En algún momento, a alguno de los miembros del jardín, se le ocurrió que había que dragarla, y al dragarla, le quitó el fondo impermeable, y dejó de ser laguna, y se convirtió en este desastre, que están viendo aquí. Bueno, aquí es un operativo, conseguí con CONARE, Comisión de Reforestación, que me prestarán algunos obreros, la limpieza, después con donativos, que están hablando con Gilda, si se hacen PUNRE, si se hacen, bueno, aquí fue un operativo, para tratar de recuperar la laguna Venezuela, y sí, se lograron los operativos, de donativos, de camiones de agua, pero vuelve a ser complejo, como, era muy difícil, en un momento, donde la ciudad, tenía grandes estafes de agua, como pedir agua, para llenar una laguna, y empieza a haber, algunas situaciones incómodas, como para hacer regar también, algunas de las plantas. El jardín botánico, le sustrajeron la totalidad del cable, un cable cero, de más de kilómetro 200, más o menos, 1200 metros, fue extraído de cobre, y hubo un paciente, que me ofreció, doctor, el día que usted tenga electricidad, yo le perforo un pozo de agua al jardín. Bueno, cuando me dijo eso, empezar a moverse, a ver cómo logro, traer electricidad, y bueno, bajo un esfuerzo, grande, y relacontacto y todo, se pudo traer cables, de alta tensión, más un transformador, y bajar el cable eléctrico, y una vez que tuve, la entrada desde la autopista, al ser jardín, llamé al paciente, le dije, tengo electricidad, bueno, cumplió, y se cuadró todo, para hacer la perforación, de un pozo de agua profunda, porque es incontestable, un jardín botánico, sin agua. a partir de ahí, al tener algo de agua, ya se empezaron a traer colecciones, empezamos a, y mucha gente que se ha ido del país, aquí este desafortunadamente, es un gran amigo que falleció, tiene una colección muy importante, de plantas muy antiguas, esto se llama enficacia, las famias, los agú, los encefalartos, y el jardín botánico, tuvo un área, que se llamaba el área paleozoica, que la desarrolló Leandro Aristigueta, que lo vimos en las fotos históricas, y bueno, fuimos a sacar, a pilonear, porque era un trabajo durísimo, de ir piloneando, aquí vamos en la autopista, trayendo parte de la colección, para reponer la parte del jardín paleozoico, del jardín botánico, y bueno, y agradecido a la familia Díaz, que se sensibilizó con nosotros, y el hermano que falleció, César Díaz era, un gran amante del jardín botánico, y de alguna forma, le estamos retribuyendo, un honor a él, de tener su colección, dentro del jardín botánico, ¿qué otro esfuerzo hicimos? aquí estamos viendo, trajimos dos veces, el sistema penitenciario, se habló, para traer el sistema penitenciario, ayudar a trabajar en el jardín, son reos de baja peligrosidad, así lo llaman, o privados, de libertad de bajo riesgo, se hizo un operativo, con la guardia, con el sistema penitenciario, con supermercados, plaza, para la comida, y bueno, a ellos les beneficia, porque cada día de trabajo, le bajan dos días de pena, entonces, es un ganar, ganar de todos, en este, esto fue otro, los esfuerzos, para mantener el jardín botánico, he tenido la oportunidad, de también viajar, y hacer contacto, con diversos jardines botánicos, aquí estoy, en el Montgomery Botanical Center, estamos aquí, con Patrick Griffith, el presidente, es un centro de investigaciones, en Palmas, exclusivamente, en Miami, en Coral Gate, está, a unas millas, tres millas de distancia, del famoso, Fairchild Botanical Garden, pero este es un sitio, bueno, para uno que, se dedica a la botánica de Palmas, este es el paraíso, este es un centro, que solamente, se dedica, a investigación en Palmas, se firmó convenio, de intercambio de especies, intercambio de información, apoyo a investigación, intercambio, de investigadores, aquí tuve oportunidad, de estar en el, Real Jardín Botánico de Madrid, también muy impresionante, porque los archivos históricos, que tienen el Real Jardín Botánico de Madrid, son impresionantes, aquí arriba, donde ven, pueden ver, dibujos a mano, hechos en 1500, por los conquistadores, aquí en la península de Sucre, estas son especies, tanto de, peces, plantas, que tienen, están en los archivos, y una de las cosas, muy impresionantes, es un libro, muy conocido, con Martius, que era una especie, Humboldt, que levantó las palmas, amazónicas, en Perú, es un libro, que mide más o menos, 80 por 50 centímetros, bueno, impresionante ver aquí, el original, el original del libro, lo tienen en el Real Jardín Botánico de Madrid, y también llegamos a acuerdos importantes, y el, este individuo que está aquí, es un experto en plantas acuáticas, y nos ha apoyado también a nivel internacional, con, con las plantas, aquí después de un gran chaparrón que agarramos, aquí estamos en el Percher Botanical Garden, con el director, con el jefe de jardines, jefe de investigación, también con convenio interesante, y con el intercambio, también de especies, real, en el jardín botánico, el Quindío, en Colombia, aquí estamos con, Larry Noble, que es el jefe de investigación del Montgomery en botánica, aquí estamos en las selvas del Darién, con John Drumsfield, que es el, el mayor conocedor de botánica de Palmas, fue presidente, jefe, director del Q Garden, el jardín botánico más importante del mundo, que está en Londres, y esto ha permitido establecer relaciones, y todos tienen el reconocimiento, la importancia del jardín botánico, de Caracas, y con todos ellos hemos tenido interacción, e intercambios, viendo que no era suficiente, y que, si uno asustó una responsabilidad, en el jardín botánico, y este es un patrimonio, y ver cómo se estaba deteriorando, y perdiendo el patrimonio, bueno, me volteé, en este momento fuimos a la despensoría, este Xiomara Cuevas, la defensora ambiental, le planteé la situación que estaba pasando, y que necesitamos ayuda, o sea, hay que defender, hay que proteger el jardín botánico, tiene la responsabilidad, bueno, esta fue una reunión, como en aquí, en esta reunión, hay 30 organismos del Estado, aquí hay reunidos representantes, de 30 organismos del Estado, en aquel momento, para ver qué se podía hacer, qué se podía ayudar con el jardín botánico, y bueno, y surgieron ayudas muy tímidas, en ese momento, aquí tuvimos que sentarnos, aquí estamos con Douglas Rico, del CPC, para mejorar la seguridad, que nuestro amigo Daniel Rosales, nos ayudó en esa conexión, aquí tuvimos reuniones con la UNESCO, y presentación de biodiversidad, y lo otro que hemos armado, muy bonito, es un gran voluntariado, se logró armar un excelente voluntariado, estos son grupos de muchachos, todos universitarios, que nos ayudan, por ejemplo, los fines de semana, con los Boy Scout, este es otro grupo también grande, donde ven, miren, aquí están disfrazados, es muy cómico, trabajan con disfraces, con máscaras, con caretas, con una alegría, como van ayudando, que ayudándonos con el promediario, entonces, bajo voluntariado, seguimos haciendo también, trabajos de preservación diario, se logró que el servicio comunitario, de la UCB, en las horas de servicio comunitario, se pueden hacer en el jardín botánico, porque tenían prohibido, como el jardín botánico, o el UCB también, entonces decían, que no podían hacer servicio comunitario, como es posible, que teniendo los muchachos, dentro del UCB, no se permita, que hagan el servicio comunitario, dentro del jardín botánico, bueno, fue a hablar, hacer todo, y se logró hacer, que los muchachos, de servicio comunitario, trabajen también, para el jardín botánico, y luego, otra gestión, que se ha venido haciendo, yo les puedo decir, que estudié medicina, en la UCB, y en ese pocotón de años, nunca pude entrar al jardín botánico, era bastante difícil, bastante cerrado, era limitada la entrada, y mi visión, es totalmente distinta, se tiene que hacer, el centro de reunión, de todo el mundo, y lo que hemos estado haciendo, es que las asociaciones, las distintas asociaciones, de palmas, de orquídeas, de bromelias, de bonsai, de cerofítica, hagan vida, dentro del jardín botánico, y aquí tenemos un ejemplo, con agua, asociación venezolana, orquídeas, donde llegamos a un convenio, donde le prestamos los espacios, una vez al mes, para su reunión, a su conferencia, y ellos me ayudan, una vez al mes, en este caso, en el mantenimiento, del bromeliario orquídeario, que ha sido espectacular, lo que nos han ayudado, hasta el punto de que llegamos, que la exposición de orquídeas, de abo, del 2019, se hizo en las instalaciones, del jardín botánico, ok, entonces, se puede ir haciendo, distintos eventos, aquí estamos reunidos, con las distintas, con las distintas, sociedades, aquí estamos, con la sociedad, esterofítica, el doctor García Esquivel, desafortunadamente, falleció el año pasado, trágicamente, médico, psiquiatra, yo creo que es el mayor conocedor, cuidado, entre los mayores conocedores, del mundo de orquídeas, tuvimos el placer, de tenerlo, y oírlo en el jardín botánico, aquí estamos, con el presidente, de la asociación de esterofítica, el presidente, de la asociación de bonsai, aquí está la gente, está el árbol, los expertos en árbol, y aquí estamos, con ave palma, siempre buscando aliados, hacia el jardín botánico, y que hagan vida, dentro del jardín, que desarrollen la vida, dentro del jardín, otra labor que se pudo hacer, creamos la asociación civil, Amigos del Jardín Botánico, una asociación civil, donde está compuesta, por múltiples, está compuesta, está compuesta, por múltiples profesionales, diversos profesionales, excelentes, en sus distintas labores, y de los cuales, muy impresionante, porque aquí está Emilio Pizier, que es bisnieto, de Henry Pizier, vino aquí al jardín botánico, a ver la biblioteca, y los muebles, y tenemos más de 2.000 documentos, de Pizier en el jardín, y vio todos esos documentos, de su bisabuelo, con la asociación civil, se están haciendo distintos trabajos, entre este muy bonito, el desarrollo, un logotipo nuevo, más moderno, actualizado, que permita después, colocarse en esto, en tazas, en camisas, en souvenir, entonces desarrollando, un logotipo nuevo, esta fue otra labor, también bien compleja, esto que están viendo aquí, yo les dije que la UCB, era, la antigua hacienda Ibarra, esta es la casa Ibarra, que está dentro, de los terrenos de la UCB, donde está, la cachucha, que llaman, el gimnasio cubierto, los bomberos universitarios, ahí está también, la antigua casa Ibarra, de la antigua hacienda, y dentro de esta casa Ibarra, aquí están viendo, hay 5.000 planos originales, de Carlos Raúl Villanueva, 5.000 planos originales, de cómo se desarrolló la UCB, pudimos tener acceso, a los planos del jardín botánico, los originales, y pudimos escanearlos, y ya los tenemos, por fin digitalizados, para poder trabajar, en los distintos proyectos, entre las cosas, que también hemos hablado, que hemos hecho, algunas actividades, y esto fue, alguna de las actividades, muy bonitas, donde Nacho Palacios, publicó uno de sus libros, de libros infantiles, se llenó todo el jardín botánico, perdón, se llenó todo el jardín botánico, bueno, en las zonas del arboretum, se llenó de alfombras, de colores, se trajeron, cuentacuentos, se trajeron, este, cuentacuentos, tenemos aquí, a Valentina Quintero, nos ayudó ese día, tenemos a, este, Elisa Vera, trajo un grupo de cámaras, se trajo ensambles, vinieron los camiones de comida, ese día, entraron más de 500 personas, en jardín botánico, o sea, que sí se van a hacer eventos, sí se van a hacer, contando obviamente, con la seguridad, que hemos podido montar, dentro del jardín botánico. Este es otro, de los proyectos, que se hicieron, se llama Huertos para la Vida, estamos tratando de hacer, que los muchachos del barrio, sobre todo hay un colegio, fea y alegría, con unos 1200 muchachos, en el barrio, entrenarlos, en siembra, en recolección, en la parte de plantas, esto es un proyecto, que originalmente, viene de Topo Tepuy, de jardines Topo Tepuy, del cual, tengo el placer, de poder ayudar también, en la junta directiva, y Ricardo Pueymayor, que también, desafortunadamente, viajando en carretera, fue, víctima de un asalto, este, con ellos, se hizo el proyecto, aquí tenemos Fernando Jaure, que no se lo han visto, en Ecopractica, tiene su programa, tenía antes World Report, en televisión, ahorita Ecopractica, y es la forma, de acercar a la gente, en la comunidad cercana, para que empiece, a tener sentido de pertenencia, que lejos de entrar, a robar, a saquear, se sientan parte, del jardín botánico, y por lo menos, las siguientes generaciones, que nos ayudan, en la preservación, es una foto, que yo digo, estamos comentando, aquí vengo de operar, y llega, de quirófano, y es una psicoterapia, no es un trabajo, aquí en este caso, era una palma, muy importante, una palma extraída de Cuba, que curiosamente, en tres, cuatro días, se murió, desapareció, como momificada, me llamó mucho la atención, hablamos con, el laboratorio de suelos, de la Simón Bolívar, y bueno, aquí trajeron, me están enseñando, cómo tomar la muestra de suelos, es un extractor de muestra de suelos, y efectivamente, esa palma, tenía ese suelo, tenía un exceso de hidrocarburos, o sea que, no puedo decir, especular o no, pero, tenía un exceso, o de gasolina, o de algo, sufrió esa palma, que después, se perdió, y aquí, bueno, este fue un regalito, que encontramos, dentro del jardín, una bellísima cascabel, obviamente, la preservamos, llamamos a Navarrete, Navarrete es la experta, en Venezuela, en ofidio, maneja en idea, todo lo que es la extracción, de suelos antiofídeos, producción, extracción de veneno, y bueno, me estuvo entrenando, cómo atraparla, cómo manipular la cascabel, y bueno, fue llevada, a su sitio, entre otras cosas, que obviamente, hay que hacer, es seguir, con la parte, tanto, publicitando, dando información, sobre el jardín botánico, como dando charlas, conferencias, aquí estamos, con un grupo, bien bonito, que nos reunimos, está permitido, donde está, por ejemplo, Charles Llubercaría, este, tenemos Benjamín Charikfer, Natalia Díaz, Alfredo, Margarita Lampo, todos ellos, de la academia de ciencias, Margarita, por ejemplo, y hemos dado, múltiples charlas, en distintos sitios, aquí fue una invitación, al country club, aquí en Topo Tepuy, en la fundación Humboldt, este, charlas sobre médicos, y botánica, por ejemplo, otras que me han pedido, múltiples veces, este puesto de la vida de Humboldt, y ha permitido, que tengamos presencia, difusión del conocimiento, todas las reuniones, que en las distintas, estaciones, de radio, de televisión, programas, que en algún momento, era, un aprendió también, que uno hacía, como quejas, por los medios de comunicación, pero no es prudente, no es adecuado, porque lo que hace, no es espantar a la gente, lo que hay que informar, es lo que se está haciendo, lo que se ha logrado, para motivar a la gente, y eso ha sido impresionante, el cambiar el discurso, que hubo tantos años anteriores, de que es al jardín, es todo lo contrario, todo lo que se está haciendo, en el jardín, para recuperarlo, para incorporar a la gente, ¿no? Y con Rodríguez Yoliti, este, en el Canal 10, con Nelson Bocaranda, pero bueno, han sido una experiencia, bien interesante, se han dado clases y cursos, hemos dado los cursos de guía, tenemos ya varios cursos de guía dados, este, hay más de 40 guías formados, del jardín botánico, de los cuales, los últimos guías, que queríamos hacer, queríamos que fueran bilingües, lo que pasa es que nos agarró la pandemia, pero queríamos que ya el próximo grupo, hasta tenemos a alguien que habla ruso, tenemos a alguien que habla japonés, este, dentro de los guías, los cursos de entrenamiento, de semillas y herbario, aquí se logró, reforzarla, al irse la Guardia Nacional, como le expliqué, porque no, no fuimos a alimentarlo, con el Ministerio, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, se logró que este contingente, que son, este, Policía Nacional Ambiental, se incorporen al Jardín Botánico, y que sea Jardín Botánico, parte, de su comando, que ellos estén en el sitio, este, bueno, se ocuparon unos galpones, que también están destruidos, miren la cantidad de basura que había, para la incorporación, de ellos. Así como los lotos, reflorecieron con un poquito de cariño, al ponerle un poquito de cariño al jardín, inmediatamente, este, aparece en la solicitud de visitas guiadas, grupos de artes marciales, grupos de yoga, que se van incorporando, al jardín, y le vamos dando vida al Jardín Botánico. Todo el mantenimiento del jardín, fitosanitario, igualito, con ayudas, conocidos, amigos, donaciones, para la preservación de la especie, se ha retomado investigación, esto es con la Facultad de Ciencia, es un estudio sobre los líquenes, en el Jardín Botánico, que se estaban haciendo, y bueno, donaciones, hemos recibido distintas donaciones, porque cuando llegué no había ni una palita, no existía ni una palita en el Jardín Botánico, se habían robado todo, y bueno, afortunadamente, desmalizadora, motosierras, palas, picos, chícolas, todo iba muy bonito, entre comillas, hasta que nos aparece, en el 2020, nuestro famoso coronavirus, eso hace que se cierren los jardines, y los parques, hubo que hacer el Jardín Botánico, y 80 empleados, que cuenta el Jardín, no aparecieron más nunca, ok, estamos hablando prácticamente, exceptuando el jefe de jardines, y la jefa de administración, prácticamente nadie más aparece, en el Jardín, y lo que eso ocurrió, es que obviamente el Jardín, entró en otro proceso, el Jardín como tal, en otro proceso de deterioro, gigante, con malezas que, si ustedes ven aquí, ni siquiera, ni siquiera se ve el bromeliario, la cobertura de las malezas, que hubo en ese momento, obviamente entre la angustia, pedir ayudas en la UCB, en los lados, no hay, entonces, tuve que retomar los contactos, con las distintas reuniones, ministerios, cartas, llamadas, sensibilizar a la gente, de que es un patrimonio de todos, este, tuve inclusive gente, que me vino, me vinieron del barrio, supuestamente a negociar conmigo terreno, o sea, vinieron a negociarme, como le dije, obviamente, yo no voy a negociar ningún delito, y más de la magnitud, de invadir un parque nacional, invadir un patrimonio de la humanidad, salganse, y después ustedes se salgan, hablamos, entonces, bueno, hubo que hablar otra vez, Defensoría, con Defensoría, se hizo un operativo, que subimos al barrio, con Guardia Nacional, Policía Nacional Ambiental, y lo que descubrimos, que todo el jardín, tiene múltiples conucos, ojo, sabemos que habían pequeños conucos, pero de alguna forma, esos pequeños conucos, como que protegían ese pedacito, la reja del jardín con el barrio, pero, llegamos al punto, donde ya estaban dentro, las estructuras, tuvimos que saltar, mallas y todo, y llegamos a un punto, que esto, que son las que vienen a negociar, que tenía más de una hectárea de forestada, dentro del jardín botánico, en un punto muy exclusivo, que si no llegas al sitio, no la ves, o sea, si uno se retira unos metros de aquí, no te da cuenta, que hay una hectárea de forestada, bueno, se hizo todo, ya estaban haciendo algunas estructuras, y bueno, se hizo situación a fiscalía, de todos los involucrados en esto, tratando de reforzar más la seguridad, está la Policía Nacional, se habló con Imparque, el viceministro de Imparque, y también se sensibilizó, le dije, ¿por qué no activamos el artículo, de decreto del presidente Caldera? Y tratar de incorporar, que Imparque también tenga responsabilidad, se habló con consultoría jurídica de la universidad, estaban de acuerdo, y estamos ya a punto, ya las dos partes tenemos el convenio, aprobado las cláusulas, lo que falta es la firma, que se va a hacer a nivel de rectorado, pero ellos ya se adelantaron, y me asignaron guardaparque a jardín botánico, son unos ojos más de cuidado, de custodia. En este periodo de la pandemia, lo que he hecho de mi colección particular de palmas, y con colecciones, es ir reponiendo especies que se hayan perdido, sobre todo, bueno, mi camioneta, como le digo, está en la bata de médico, y atrás está todo el equipamiento, en el mismo carro, con Jan Tiles, que es el jefe de jardín, espectacular, brillante el trabajo de Jan, lo colaborador que es, que tengo en el jardín, afortunadamente tengo personal como él, y en los sitios donde se habían perdido ciertas especies, las fuimos reponiendo. Aquí se decidió entonces, ya tomar medidas más grandes, y todo el esfuerzo de reuniones, confluyó en este día, afortunadamente concluyó en este día, donde logramos reunir, en esto está, viceministro de Educación Superior, viceministro de Obras Públicas, gerencia del Distrito Capital, de los distintos, está Jan Tilaquista Comisión de Reforestación, y decidieron apoyarme, se reunieron entonces y decían, doctor, lo vamos a apoyar a recuperar el jardín. Hicimos mesa de trabajo, bueno, al aire libre, tratando de preservar lo posible, los cuidados, y había que darles un plan de trabajo, hubo que organizar, bueno, ok, lo vamos a ayudar, ¿qué necesito? Bueno, se les hizo el plan de trabajo, inclusive con presencia de guardia, de la Guardia Nacional, también se presentó, para tratar de reforzar nuevamente esto, y bueno, se distribuyó en base a las zonas que tiene el jardín, y a las distintas áreas, se hizo una distribución de los trabajos que se, que se debían realizar, y realmente fue impresionante, aquí hay un resumen de la cantidad de actividades que se, que se están haciendo, como la recuperación de las tres lagunas, la Venezuela didáctico, la laguna a la entrada, se pintaron las calles, se pintaron paredes, arreglamos el camino a la montaña, con mi idea, es hacer una ciclovía, arriba en la montaña, ya se habló con la Asociación Venezolana de Ciclismo a Montaña, y están de acuerdo en colaborar, y ayudarme en el mantenimiento, se hicieron señalizaciones, bueno, vamos avanzando, este, en algún momento, vemos parte de lo que se hizo, la poda de casi 800 árboles, se sacaron 300 toneladas de escombros vegetales, casi, se hicieron hasta 8 toneladas diarias, escombros vegetales se sacaron, se hizo desmalezamiento, se pintaron instalaciones, aquí fíjense parte del equipamiento, me asignaron 6 camiones de volteo, 2 grúas firma, 2 mini-shover, el pileover, camiones de esta desmalezado, 50 desmalezadoras, 90 jardineros, y le hemos caído en Callapa, el Jardín Botánico, en esta última semana, de manera impresionante, donde, este, empezamos recuperando el camino a la montaña, que estaba perdido, porque este es el acceso a los tanques, en el Jardín Botánico hay dos tanques de agua gigantesco, de 3 millones y medio litros de agua, cada uno, pero las bombas están en medicina tropical, y el llenado depende de la dirección del clínico, lo que hizo que durante dos años no tuviéramos agua, bueno, se recuerdan las chatarras que le había mostrado, jamás las podía haber sacado, cada vez que las iba a sacar, era un problema, porque eran bienes nacionales, fui a bienes nacionales, hice esto los trámites, pero al final, se lograron sacar todas las chatarras que tenía Jardín Botánico, aquí ven los distintos equipos, el pileover, los mini-showers, se sacaron todos los cientos de troncos de árboles todavía que habían, ya sea con motosierras, aquí nos ayudó, bomberos forestales, que impresionante la exposición al trabajo, con el pileover o con cestas se fueron desmalezando, se pintó la entrada, se pintó la casa Augusto Brown, se hizo enmarcaciones, miren, toda la reja de la autopista, se reparó, hubo plantas que estaban derribadas, es una planta muy rara, una palma muy rara, la brajea armata de desiertos mexicanos, este, aquí lejos de, en vez de sacarlo, lo que hicimos fue, en este caso, fue replantarlo. No, no quiero retroceder la imagen, bueno, pero lo que vieron es cómo se replantó, el, el, la, la, la palma, aquí vemos la recuperación de las lagunas, estamos viendo la laguna, el didáctico, ah, pero, tenía un delay, la, se quedó congelada ahorita en las lagunas, ahora sí, ok, sí, se quedó pegada, pero ya, aquí vemos la laguna, el didáctico, que la pudimos recuperar, la laguna, Venezuela, el mapa de Venezuela, que se entra en la laguna, con empezar a llenarla, empiezan a reaparecer las distintas especies, porque están en, en materos acuáticos, los burgos estaban dentro, con la humedad se preservaron, y empiezan a crecer algunas las especies, y esta es la laguna de la entrada, que tenía más de 15 años destruidas, se hizo un proyecto muy grande, inclusive, con colocación de fibrocemento, y recuperación de la laguna de la entrada, que va a ser un ícono, de ello, del jardín, pues ahí se ven los trabajos de recuperación, de toda la laguna de la entrada, aquí vemos la recuperación, del camino a la montaña, para hacer la ciclovía, esto termina en un cuartel, de la guardia nacional al final, este camino, luego empezamos las obras de reforestación, se donaron 140 chaguaramos, para reponer el famoso paseo de chaguaramos, que tuvo el jardín botánico, que era un ícono de la ciudad, y aquí ponemos atrás a todo el mundo, voluntariado, y aquí tienes el viceministro, de recolección de desechos sólidos, y el viceministro de imparte, ahí pusimos a sembrar a todo el mundo, las plantas, y luego fue también impresionante, pero esto sí ya fue una orden más arriba, dice el presidente, que coordinaron electrificar el jardín botánico, porque por otras vías era muy difícil, y bueno, están viendo que se está recableando, ya se están llevando los cables de alta tensión al instituto, y eso sí va a ser un avance gigante, para la preservación del instituto, del herbario, biblioteca, y todas las actividades de investigación, los baños públicos, miren los baños públicos también, que estaban destruidos, saqueados, se repusieron las piezas, se hicieron mantenimiento, limpieza del instituto, el famoso cuartel que ustedes vieron de la guardia, que era una guarida de ladrones, se pudo terminar de moler, y aplanar todo el camino, los viveros, el orquidiario, el bromeliario, el vivero Augusto Obrán, se le hizo su mantenimiento, y volvimos a traer, estos de la semana pasada, otro grupo de colección de la familia Díaz, dos camiones completos, de diversas especies, múltiples especies de palmas, que no tienen el jardín botánico, que la reposición de especies no es lo más difícil, porque entre lo que tienen amigos, conocidos, mi propia colección, se puede reponer el jardín botánico, el problema es el mantenimiento, no es solo la reforestación, sino cómo hacer mantenimiento, aquí estamos haciendo algunas medidas de seguridad, con el barrio, con la colocación del muro, y bueno, diversos trabajos, hemos tenido el apoyo de diversas autoridades, que ha sido un trabajo arduo, pero se ha logrado, que es de sensibilizarlo, aquí no importa si no es UCB, no es UCB, aquí lo importante, que es un hermoso espacio que tiene la ciudad, y que hay que devolverlo, y que tiene que estar al alcance de todos, lo han entendido, y bueno, y este es el recurso, aquí incluso esta foto, tienes autoridades de la UCB con vicepresidentes, si se puede trabajar, pueden unirse, con un objetivo común, se puede hacer los logros, una de las vistas ya desmalezadas, preservadas del jardín, y de todas las actividades también, están todas las actividades de jardín de educación, desde los niños chiquitos, y todos los cursos que se están dando, los senderos ecológicos, las visitas guiadas, los cursos de guía, los cursos de herbáreos, este es uno de los cursos que traes aquí, para que, que es muy impresionante, esto fue un curso nocturno sobre líquenes, los líquenes son esas manchas, que ustedes leen en los árboles, que es una asociación, una simbiosis entre algas y hongos, bueno, mire qué belleza, con luz ultravioleta, es lo que le pasa a los líquenes, mire las tonalidades, y los colores que se ven con luz ultravioleta, este fue un curso bellísimo nocturno, también con la seguridad, y bueno, estos líquenes tienen una sustancia, ácidos líquénicos, que reflejan la luz ultravioleta, para protección, y cada especie, ustedes están viendo que reflejan un tono distinto, o tonos rojizos, amarillos, esto es muy bonito, muy impresionante este curso, aquí vemos de las publicaciones que tiene el Jardín Botánico, logramos que la revista original, el Acta Botánica Venezuelica, no se perdiera la indexación, y se está publicando digital, pero se logró mantener con la publicación, y en el peor momento, en la peor crisis, en plena pandemia, sin recursos, aquí tienen dos logros también bien importantes, que se logró publicar el libro rojo, de la flora de Venezuela, que este es un libro, es una deuda que teníamos, bueno, que tenía el Jardín de hace más de 10 años, que se deben publicar, las plantas en riesgo de extinción, de la flora venezolana, se logró publicar, y se hizo una presentación, y se hizo por Zoom, y logramos que una revista de la UCB, que se llama Tribuna del Investigador, la totalidad de los artículos son del Jardín Botánico, donde, bueno, me tocó ser editor invitado, se editó la revista, bueno, me pusieron un artículo por la orden municipal, y publicamos, en particular, con mi hijo el día, hicimos un trabajo muy bonito, sobre médicos botánicos, la historia de los médicos y la botánica. Este, bueno, para que vean que, no importa el momento, el sitio, si hay ganas, si hay voluntad, si se hace con gusto, este, se pueden hacer bastantes logros, y llevar adelante proyectos que uno tiene. Es así, Mauricio. Muchísimas gracias. Antes de empezar a leer los comentarios, y las preguntas, yo debo confesarte, que cuando empezaste a mostrar las primeras fotos, me entró una grandísima tristeza, pero la alegría, la emoción, la esperanza, fue increciendo a lo largo de toda la presentación, yo creo que por los comentarios más que estoy leyendo, creo que a muchas personas les pasó así, porque es impresionante lo que se hace con empeño, con pasión, con voluntad, cómo las cosas pueden cambiar a bien, y bueno, y por ahí leí un comentario ahorita, en el chat privado que tengo por acá, de que además del jardín botánico, tenemos que poner también en conexión con muchas otras cosas, para que puedas triangular y lograr muchas cosas buenas para Venezuela, poner en contacto con otros ministerios, y para que las cosas empiecen a funcionar y se pueda trabajar en equipo. Pero yo creo que este modelo es repetible, este modelo, yo creo que, y ojalá se pueda, y ir haciendo contar, que este modelo se pueda repetir dentro del campo universitario, ok, que este modelo de ayuda, rescatar también, la UCB como tal, yo creo que es un paso, y es un modelo a seguir, pues cada quien tiene su función, su responsabilidad, que hay que ejecutarla, y lo que es verdad que si todos remamos en misma dirección, ahí tiene un ejemplo de responsabilidad, yo sé que es difícil, yo sé que es un compromiso grande, viene el compromiso de mantenimiento, pero obviamente dentro de los planes, y tenemos la experiencia con jardines topos de pubis, también cómo tratar de hacer lo autosustentable, o sea, desde que esto, ya en lo que tengas agua, luz y seguridad, y tengas baños públicos, y puedas ofrecer, bueno, hay que planificar que ya tenemos aprobado un proyecto de la Comisión de Patrimonio, la COPRES, para hacer un, para hacer un restaurante, para hacer un cafetín dentro, tenemos los proyectos para crear agua orgánica, los proyectos, obviamente de visitas, el de la ciclovía por la montaña, la venta de plantas, con impar que se está llegando el acuerdo de que nos ayudan a recuperar los viveros grandes, principales, y la producción de esos viveros vayamos a media, o sea, el jardín botánico, tuve la información y la alegría que me dijeron ayer, que me van a probar la, conseguí, bueno, por unos precios súper buenos, de un, de un amigo que, eh, cultiva grama en la sabana, abajo en la costa, para unos primeros 5 mil metros de engramado, ya cuando empiezas a engramar el jardín, ya la visual es distinta, el mantenimiento es totalmente distinto, y seguir con proyectos, como por ejemplo, en Topos de Puy, tú tienes los domingos familiares, donde se dan cursos, se hacen picnics, se alquilan puestos para comida, bueno, todos esos proyectos están ahí, pero el problema era que sin agua, luz y seguridad, eh, es muy difícil cobrar o hacer, o ofrecer servicios, ¿no? Y obviamente que sea autosustentable, que no depende si está Mauricio Cribó y otra persona, sino que el jardín botánico se, se logre mantener, porque su operatividad y su funcionabilidad se rescató. Sin duda, Mauricio, voy a empezar a leer algunos, algunos comentarios que, que te han hecho, Guila Huchman, creo que se pronunció así, eh, dice, el decreto, un pequeño complemento, dice ella, ¿no? El decreto del jardín como parque nacional, y posteriormente, como patrimonio natural, lo que implica es dejar al parque al amparo de la protección legal, que implica ser un área bajo régimen de administración especial, según la ley venezolana, y como patrimonio natural, le confieren no solo los beneficios económicos para su protección, a modo de la inversión, sino también limita las actividades que se pueden hacer internamente, para evitar aquellas no compatibles con su uso por naturaleza, un poco de lo que has venido conversando. Es correcto, este es el término Abrae, cuando tú vas al término Abrae, es ese término que acaban de decir, ¿eso es correcto? Así es. Gerda Mayer, Mauricio, te admiro muchísimo por tu esfuerzo tesonero y perseverancia, tesón y perseverancia, solo una persona como tú puede continuar haciéndose a labor, el jardín botánico es mi alma mater, y Justiniano, fue mi obtutor de tesis en plantas acuáticas. Guau, qué bien, gracias por comentarlo. Rosana Zayé, Mauricio, qué titánico tu trabajo, pero qué gratificante debe ser, y la abuela decir, con la cabot por el esfuerzo, Alan Carciente, dice, antes la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales y una exposición de orquídeas. No sé si, ya no se sigue haciendo, ¿sabes algo al respecto? Bueno, allá han habido algunas ciertas divisiones, y entonces, por ejemplo, en este caso, la Sociedad Venezolana tiene su exposición, y la Sociedad Venezolana de orquídeas es como otro grupo que también está, pero, como yo pienso, somos poquitos y lo que tenemos que unirnos, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una unión entre los distintos jardines, entre las distintas instituciones, entre las distintas sociedades, y formar grupos, ¿no? Porque, al final, la Sociedad Venezolana de orquídeas tiene su grupo, la Sociedad de Ciencias Naturales, de la cual hemos compartido también con ellos, y fuimos una exposición de moriches que hicieron en la sociedad ya, donde ellos tienen su centro, en el Marqués, abajo, y la idea es unir voluntades, o sea, todo el mundo está bienvenido, las ideas son todas bienvenidas, obviamente, todas las ideas que se puedan hacer, y, sí, la idea es unir, no dividir. Por ahí hay una pregunta que la voy a dejar por un ratito, pero creo que va por ahí ese toro también, José Ben Mamante dice, gracias en nombre de todo Venezuela, extraordinaria iniciativa, Benjamín Clar, también excelente, Mauricio, haces una gran labor en pro de preservar este bello lugar que merece ser respetado, visitado, Daniel nos dice su apellido, gracias por tu increíble monumental trabajo, vivo en el exterior, y hasta el 2014 visitado el Jarrín Botánico, cada vez que iba a Caracas, y lleva a mis hijos con mucho orgullo, Carmen Sánchez de Miami, te dice el doctor Mauricio, la mejor referencia en neurocirugía en Venezuela, Dios lo siga bendiciendo, gracias por su valioso aporte en medicina y con la ecología, saluda de parte la señora Eva Batán, sigue los mensajes, me voy a saltar para hacer una pregunta que leí por acá, esta la hace Jacqueline Corner, que además de felicitarte, dice, ¿qué hace a un neurocirujano interesarse en este bello proyecto? Este, guau, bueno, yo creo que hay que empezar desde más atrás, yo creo que, que nuestro padre, el doctor Abraham Cribo, y fundador de la neurocirugía en Venezuela, y de la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía, este, era así como, un médico renacentista, ¿no? dominaba millones de temas, y entre los que dominaba era la botánica también, que es muy impresionante ver cómo, ahorita que uno está metido en este mundo, lo que nos enseñó y lo que nos explicó era verdad, ¿no? O sea, nos motivó muchísimo en el mundo ambiental, nos estimuló, tuvimos, mientras se iba a medicina, mi hermano y yo tenía unas colecciones de orquídeas, y la hicimos muy seria, investigamos, y viajamos toda Venezuela conociendo orquídeas, después bromelias, después, como habíamos dicho, es bien difícil, ¿no? Cuando se casa, tiene su familia, es difícil mantener ese ritmo, y después que tienes tantos años que ha estado, te dicen, bueno, vete con tus matitas, pues quédate otra vez, y retomamos la parte botana, en especial el área de palmas, que fue este nicho, pero bueno, hay una gran motivación ya, por lo que nos inculcaron a lo mejor en el amor a la naturaleza, número uno, en realidad, como mencioné, es una verdadera psicoterapia, la gente me dice, ¿cómo tomaste eso? ¿por qué tomaste? Yo creo que, que es algo gratificante, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con diversas personas, establecer vínculos, yo creo que al final gratifica mucho, y hacer un ejemplo, el aporte que uno puede hacer al país, desde cualquier punto, no importa desde cuál punto, desde lo que uno puede hacer en la medicina, de la botana, o alguna otra área, como tal, yo creo que todos debemos hacerlo, y más los que decidimos quedarnos aquí, los que decidimos quedarnos en el país. Nelly Puterman te pregunta, háblanos de la palma, que dio aquella flor famosa. Yo sé a qué se refiere, ella está hablando de, la dicen la palma de Tailand, el nombre científico es, Corifa umbraculífera, esa palma famosa que ella menciona, es una palma interesante, porque son palmas que florean una vez en la vida, y fallece, y no vuelve, no vuelve a florecer más. Se llaman palmas apaxantes, florecen y ya hacen, pero florece entre los 40 y 50 años, de edad esa palma, es una palma gigantesca, masiva, que cada hoja puede tener 8 metros de diámetro, entonces la corona mide, más de 16 metros de diámetro, y encima de esa corona, encima de esa corona, da una flor, con tres, una inflorescencia, con más de 3 millones de flores blancas, entonces tienes la corona, y encima, otra, otra corona blanca de flores, y eso fue en el 2007, y fue un evento que ocurrió, en carga, y vino inclusive gente de otros países, para, para ver la, la Corifa. Si tienes 30 segundos, un segundito, me voy a salir de pantalla, para enseñarles. Claro, esperemos mientras tanto, aquí estoy otra vez, mientras tanto le vamos a recordar, fueron menos de 30 segundos. Aquí está, aquí está la foto, de la imagen, de la, de la Corifa en Braculífera, que es impresionante, esta es la foto, de aquí del Jardín Botánico, en este momento. Inclínala un poquitico, para ver bien, sin brillo, inclínala un poquitito, si logramos verla. Perfecto. ¿Sí se ve? Listo. Sí, perfecto. Bien, el señor Roberto Arsten, te dice, felicitaciones por tu dedicación desinteresada. Tiene algo que comentar, si ha recibido colaboración o ayuda de la comunidad. A ver, no sé si se refiere a la comunidad judía, si se refiere a la comunidad universitaria, la comunidad vecina, pero aprovecha además la cuña. Sí, bueno, ya que lo dijo, bueno, estoy esperando. Estoy esperando. No, bueno, yo creo que en lo que haya proyectos más viables, más terrenales, no estos macros, estos proyectos macros que estamos ahorita, en realidad, si no hubo, si no llegamos a la intervención de esta magnitud, con esta cantidad de personal, de equipos, de herramientas, no era posible. Y eso no lo puede hacer un grupo pequeño, solamente lo podía hacer el gobierno. Ahorita, sí, obviamente me encantaría que la comunidad en algún momento se incorporara en algunos de los proyectos. Así como uno está incorporando la comunidad en todos los proyectos de salud, que se están haciendo. Mauricio, vamos a pasarte todo el chat, porque bueno, hay bendiciones, con la cabot, muchas personas, de verdad, dándote las gracias por todo esto. Hay una persona por acá que nos está preguntando si esta presentación va a estar disponible en YouTube. Sí, mañana, en el canal Hebraica Venezuela, después del mediodía va a estar publicado. Sigo leyendo, Miguel Castillo, gran trabajo que se puede decir. Cuando pase todo, puedes contar con una nueva colección de plantas acuáticas del mundo. Esto te lo dice Miguel Castillo. Bueno, este es el profesor Castillo que estábamos hablando. Este es el experto, yo creo que en muchos lados del planeta, en plantas acuáticas, desafortunadamente se nos fue a Chile. Lo tenemos a Miguel en Chile. Lo estamos esperando con los brazos abiertos, cuando esté en su casa. Pero obviamente estas son las relaciones bien bonitas que quedan, y si hay la factibilidad de reponer plantas acuáticas a través de estos contactos, y lo que sí tengo que tener es el momento adecuado donde yo garantice el mantenimiento. Ahí nos ponemos en contacto, Miguel, y hacemos todos los trámites para ver cómo incorporar esa especie. Bien. Un mensaje personal, Michelle Criboi, te felicito papi, demasiado orgullo. Sigo adelante. Sigo adelante. Bien. Increíble lo que has logrado en el equipo voluntario, inclusión, resiliencia, y más sinceras felicitaciones. Esto te lo comenta Etel Seir. Me corrige, antes leí Benjamín Clark, y la verdad es que es Zayda Misraji, quien está escribiendo, pero el nombre que aparecía en la computadora era él. Saludo. Saludo, Zayda. Zayda. Sí. Bravo, doctor Criboi, por esta increíble labor de recuperar y mantener el Jardín Botánico. Yaquelime, mi mamá te dice, recuerdo tu papá, fue un orgullo trabajar y aprender de él ad honorem en 1982, siempre lo recordaremos. Te pregunto, ¿puedes exportar las energías a Chicago? Gracias por este trabajo. Voy a compartir con todas mis amistades ecológicas por acá. Escribe Daniel Goldfarb. La conexión entre salud pública, biodiversidad, ecología, es crítico. Bueno, si se ponen a ver en la parte histórica, en la parte histórica, y está una de las charlas muy bonita, en algún día también la podemos dar, que es médico y botánica. Por ejemplo, a nivel mundial, rapidito, tienen Humboldt y Bonplan. Bonplan era médico. Y el mismo Humboldt reconoce sus trabajos. Agradezco a Bonplan, porque cuatro quintos de mi trabajo, recolección, se den a Bonplan. En Venezuela, el primer botánico de Venezuela, es José María Vargas. Todos lo conocemos como presidente, como médico, pero nadie sabe que es el primer botánico cuyos herbarios están en Nueva York, están en Italia, y aquí en Venezuela los botánicos. Y el creador del jardín botánico era médico. Que la relación obviamente viene de la relación entre las dos especialidades existen. Por aquí pregunta, la última vez que fui al jardín botánico, que fue como en 1984, recuerdo que aprendí de la Bongavilea Arbórea, ¿se dice así? Sí, la Trinitaria Arbórea, como la Arbórea Trinitaria, la Trinitaria Arbórea, es correcto. Ok. Gracias por salvar al jardín botánico. Sigue habiendo felicitaciones por tan maravillosa titánica labor. Si Venezuela tuviese puestos claves y decisiones de personas con el amor al país que le tiene Mauricio, sería otra realidad. Sí, bueno, yo creo que cada vez hay más personas definitivamente que están haciendo trabajo de este tipo, y cada quien está colocando un granito de arena, ¿no? Definitivamente. Juan Carlos, pero está permitido también este trabajo. Claro, uno está haciendo quizá un trabajo así de quijotesco, pero hay muchísima gente, hay muchísima gente de verdad con gran voluntad, con la misma visión, y es lo que hay que reunirlos. Hay que reunirlos para hacer esto adelante. Sí. Daniel pregunta, ¿qué tipo de soporte podemos darte desde el exterior con organizaciones ecológicas? ¿Cómo amplificar tus esfuerzos? Bueno, en este momento, yo creo que en algún momento, cuando se pueda, o sea, con la misma asociación civil, entre tener los contactos primero para recuperar, por ejemplo, uno de los proyectos grandes que estamos ahorita, es escanear ese herbario nacional. Todos los jardines botánicos tienen su herbario escaneado en la nube. Allá hay, como le digo, casi medio millón de muestras. No vaya a pasar como el de Ciudad Bolívar, que alguien le prenda fuego y se perdió, ¿no? Entonces, este, el proyecto que sigue, por ejemplo, es escanear el herbario. Entonces, ahí están involucrados, hay gente que maneja la parte de imagen, la parte de servidores, la parte de, sí, de captación y archivos. En algún momento también, lo que vayamos a necesitar de algunas cosas, financiamiento, pero eso sí tiene que ser todo bien normado, bien, bien centrado, este, bien transparente. Por eso, lo que yo puedo ir haciendo, en este momento, sin involucrar grandes manejos de recursos, a mí lo que me interesa es obra ejecutada, ¿ok? Sino que se maneje obra ejecutada, para que el trabajo sea lo más transparente, y en su momento sí, lo vamos a divulgar. Está en la página, por ejemplo, JB Caracas, donde ahí se, está un poquito apagadita ahorita, pero esos son partes de los proyectos, y ahí difundiremos, cuáles son las necesidades. Bueno, además de eso, Dina, entonces, también pregunta, ¿dónde se puede conseguir información de visitas, de voluntariado, etcétera? Sí, en esta página, pueden hacer las preguntas, y ahí está toda la parte de voluntariado, que todavía está el decreto presidencial, sobre parques y jardines, las visitas, y en este momento, las tengo restringidas, porque por el volumen de aparatos, equipos, gandolas, no me gustaría ni yo lo permita, que haya algún accidente o algo, entonces, estamos restringidos, en este momento, tanto por la pandemia, como por los trabajos de recuperación, creo que es prudente mantenerlo, como está ahorita, hasta que, que sea viable abrir las puertas. Sí, Mauricio, si puedes, por favor, repetir el nombre de la página. JB Caracas, arroba JB Caracas. Ok, perfecto. Jacqueline, voy a comentar, no sé si Venezuela existe, pero aquí, sí, aquí tenemos programas de pasantías no remuneradas, de voluntariados bachilleratos, que podrían incorporarse a los proyectos. Bueno, definitivamente el tema de voluntariado de la universidad, del que comentaste al principio, ¿no? Ya se puso, sí, ya hay ciertos voluntariados, hay también, de bachilleros, a veces impresionantes, tenemos unos niñitos, una escuela de los Valles del Tubi, que tenían seis, siete, ocho añitos, qué impresionante la mística de esos niñitos, trabajando y cargando, o sea, tenemos todos los voluntariados, de estos niñitos, los voluntariados juveniles, y luego hasta el punto de la asociación civil, donde son gente, de verdad, con gran formación, gran preparación, con proyectos, y uno de estos proyectos grandes que se están llevando, porque en este momento, el Jardín Botánico de Sidney se está escaneando, un millón de muestras, y hemos hecho contacto con la compañía que está escaneando en Australia, hemos hecho unas comunicaciones con compañías en Inglaterra, que financian recuperación de archivos históricos en riesgo de pérdida, y te estamos armando rompecabezas con todo eso, pero imagínate, hasta que no tenga la luz, porque ya se está montando, pero como escaneo, sin luz, había que tenemos la logística de plantas, pero poquito a poco se va armando, lo que sí uno sabe a dónde apuntar, ir paso a paso en esa dirección. El señor Jacobo Plitman, wow, querido doctor, es su paciente Jacobo Plitman, qué belleza, qué orgullo, admiración, tener una persona en nuestra queilat, que tenga esas ganas, ese corazón, para llevar al Jardín Botánico y a la naturaleza, eres uno de mis héroes, te felicito por todo esto, sintiendo la alegría inmensa por todo lo que has logrado, eres un ser extraordinario como persona, como doctor, haciendo esta gran labor, te quiero mucho, y te mando un gran beso con la cabota. Dina, Dina nos pregunta, Maimonides no fue también médico y botánico? Bueno, Maimonides fue médico, obviamente su mayor obra es la recopilación de todas las normas de judaísmo, y sistematizarlas, y ponerlas en un solo documento, obviamente, la parte botánico tendría que revisarla, tendría que revisar Maimonides, pues sería interesantísimo, lo incorporaría de una vez a mi charla, a mi conferencia, ¿no? De una vez. Muchas gracias también, Ebraica, bueno, gracias, Dina, por este agradecimiento. Yo creo que no nos quedan más preguntas por hoy. Una pregunta, por ejemplo, si tengo una adicional, publicitariamente hablando, se trabajan muchos espacios, muchas veces las compañías privadas buscan espacios para hacer comerciales y todo eso, sin embargo, hay una ley que prohíbe, por lo menos los parques nacionales, hacer publicidad en el Ávila, o hacer publicidad en el Roraima, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja eso con el Jardín Botánico? Bueno, lo que hemos hecho, una cantidad de, existe ese factor, pero hablando igualito, yo no quiero dinero, no me interesa dinero, sino obra ejecutada. Entonces, por ejemplo, hemos tenido dos años el Miss Earth, el Miss Tierra, que hacen en Globovisión, quieren los espacios de Jardín Botánico, bueno, perfectamente, aquí están los espacios de Jardín Botánico, pero eso sí, el área que vas a filmar, ¿qué vas a hacer? La quiero que me la desmaleces, me la arregles. La última vez uno de los acuerdos fue, se sacaron 10 árboles enormes que estaban muertos en el borde de la autopista, con riesgo de caer, y crear un accidente hacia la autopista. Traté de hablar con la UCB, no había chance, hablé con 911, que me ayudara a ver, porque era un riesgo, esas ramas que cayeran a esa autopista. Bueno, al final, ahí tienes un ejemplo como, este sí, se usaron los espacios, pero le dio un aporte al Jardín Botánico en ese momento. Bueno, Mauricio, quiero, antes de abrir los micrófonos, y que todas las personas que están conectadas, te puedan saludar personalmente, quiero darte las gracias, en nombre de toda la directiva, de todos los trabajadores, y el equipo, el staff de gerentes, y de profesionales que trabajan en el Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, por habernos regalado este espacio, porque, porque además hoy, más allá de lo que aprendimos, yo en lo particular, y me atrevo a hablar por muchos, sentimos un gran orgullo, pero además un gran alivio, y una gran emoción, de que esto esté ocurriendo. Te comenté antes, arrancar esta charla, que yo tenía alrededor de cuatro, cinco años sin ir, quizás un poco más, porque este año de pandemia, ya llevamos un año encerrados, y estaba tan deteriorado, que daba, bueno, daba hasta miedo ir, ¿no? Además, y todo este trabajo, hablaste del 2018, es decir, que apenas llevas dos años, porque este año de pandemia, ha sido intermitente, y todo lo que se ha logrado, en dos años, así que, con la cabot, muchísimas gracias, por haber estado hoy con nosotros, por dedicarnos este tiempo, pero además, por dedicarnos todo ese trabajo, que definitivamente, no es un hobby, es mucho más que un hobby, porque la pasión, con la que lo hace, este, y sabiendo que no tiene remuneración alguna, porque con 20 dólares de presupuesto, no creo que debe haber nada de remuneración, este, bueno, habla, habla maravillas de ustedes, de lo que vivó, y de lo que les enseñó tu padre, y bueno, definitivamente, de lo que se puede hacer en Venezuela, muchísimas gracias, vamos a ir abriendo los micrófonos, te dejo para que te despidas de tu gente. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Braica, gracias a Juan Carlos, este, y gracias a todos, por acompañarnos, y permitirle, permitirme, difundir lo que se está haciendo, y tratar de motivarlos a todos, oye, están todos bienvenidos al jardín, cuando quieran, se vienen, que ahí tengo picos, palas, y para ponerlos a trabajar todos. Cuéntame, cuéntame, mira, mi hobby es fotógrafo, así que también me pongo a la orden, para cuando necesitas hacer fotografías, me voy contigo, y hacemos buenas fotografías allá. Bueno, estás perdiendo tiempo, chévere, buenísimo. Michelle, Michelle, Michelle está levantando la mano, creo que quiere comentar algo, solamente quería felicitar a Mauricio, yo siempre sabía que te ibas a lograr de todo, muy buena persona, te felicito, ¿cómo estás? Te gusto verlo. Igual, te felicito. Gracias. Adriana, Ariane, perdón, Coen. Me encanta la labor que haces, te felicito, y amiga de Eugenia y de Jaime de toda la vida. Gracias, y de Karina. Todo lo mejor, Mauricio, todo lo mejor, de verdad, y sigue adelante, nos ha encantado ver este jardín, cómo lo has ido recuperando, de verdad, y bueno, de verdad que es tan bonito ese parque, de verdad que vale la pena todo lo que le estás dedicando, y gracias, gracias por Caracas, gracias por Venezuela entera, lo agradecemos todos. Gracias, gracias por su palabra, pero falta bastante, falta bastante para ponerlo como un verdadero jardín. Queremos visitarlo, queremos visitarlo pronto, yo me imagino que pondrán entrada para, o sea, que uno pague su entrada para poder financiar algo del parque, o algo, no sé. Bueno, sí, en su momento, sí, en su momento lo vamos a hacer. Mauricio, Mauricio, muchas gracias, avísame cuando tengas una jornada especial, acá tenemos un equipo de macheteros, dispuesto a ayudarte, de parte de Braica. Bueno, te has tomado la palabra, así que, te voy anotando aquí, no, para que no te me olvides. Yo, la verdad, me gusta mucho lo que vi, lo que estás haciendo, te felicito. Bueno, chévere, gracias por las palabras, y de verdad, sí, igual lo que se puede hacer, medio ayudamos lo que pudimos en el parque, que hicieron hacer, al Salón Jerusalén, ameritar al profesor Castillo, también. Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de, encantado de oír tu charla, me pareció maravillosa, este, la verdad que me llegó al alma, honestamente. Bueno. Porque yo, yo prácticamente, este, viví el jardín botánico de los siete años, de edad, cuando empezó la ciudad universitaria, que mi papá, mis tíos, trabajaban en medicina, y el botánico, para mí, fue parte de mi vida. Este, puedes contar con las plantas acuáticas, porque, tanto Tomás Escribano, en España, Mamadí, este, el Cruz Garden de Londres, Carlos Magdaleno, este, me han, me han manifestado que son, que te van a mandar plantas, en lo que se puedan mandar las plantas. Bueno, gracias, y para que conozca a todo el mundo, a Miguel Castillo, bueno, este, este es el artífice, de todo lo que está ejecutado, en la Laguna Venezuela, de la colección más importante de plantas, que llegó a estar, y Miguel, cuento con tu apoyo, tu ayuda, y, y el reconocimiento, lo que hiciste tantos años en el jardín. Aprovecho de más darle, también las gracias, profesor, en nombre de todos, por ese, gracias, 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 el señor Jacobo Plitman, tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algunas palabras, tiene el micrófono, listo, voy, bueno, querido Doc, que, que honrado me siento, y que orgullo, ver, cómo has hecho toda esta labor tan grande, y tan difícil, en toda la situación que tenemos en el país, para poderla llevar a cabo, y, demostrarle a mucha gente, que cuando uno tiene el corazón muy grande, y pone, su gana, y su corazón, con perseverancia puede lograr cualquier cosa, tú eres el claro ejemplo, de lo que acabo de decir, te quiero mucho, y te admiro mucho, que siga para adelante los éxitos, estoy a la hora. Gracias, Jacobo, un gran abrazo, gracias por tus palabras. Por aquí veo a Aguila. Sabía de ti, Mauricio, por los jóvenes, mi hijo Israel, que es amiguísimo de Erick, y sé que es una afición familiar, de verdad, agradecidísima, no me perdí a esta charla, porque quería saber, cómo estaba el Jardín Botánico, tengo demasiadas ganas, de que Ericka organice un paseo, como ha hecho en otras oportunidades, y vayamos a ver cómo está, y gracias por todo este tiempo, esta inversión de tiempo, y de amor que estás dando, porque es un gran aporte, que Dios te lo retribuya, siempre. Gracias, mil gracias. Veo a Aguila, Aguila, tiene la mano levantada por ahí, Aguila. Bueno, de verdad que maravillada, con todo el trabajo, yo, soy abogado, en el área ambiental, y lamentablemente, viví toda, muchísimas, o sea, estuve muchísimas veces, en el Instituto Tobías, en el auditorio, dando, en conferencias, y en cursos, y dando charlas, y lamentablemente, viví la pérdida, de autoridades, de interés, y de voluntad política, hacia el cuidado del medio ambiente, en general, en todo el país. Entonces, la verdad que, es recibir un poquito, de aire fresco, ver este tipo, de iniciativas, y no solo es la iniciativa, es el trabajo, realmente, que se está dando. Hoy en día, veo, y me duele mucho, por ejemplo, en chats, como en Chacao, lo que está pasando, con el desorden urbanístico, la tala de árboles, o la no poda, adecuada de árboles, y es terrible la situación. Y yo viví, toda la pérdida, de hoguerito, y de otros espacios ambientales, muy importantes, y bueno, digamos, siempre he estado pendiente de eso, y de verdad que, es el trabajo, de un productor nacional, lo que, lo que está haciendo, es una maravilla, una belleza, estoy a la orden, para cualquier, aspecto legal, ambiental, que requieran, no estoy ahorita, en el país, pero de verdad, que estoy a la orden, porque todo lo que sea, trabajar, por eso, lo llena muchísimo uno, y recuperar, lo que era la Venezuela, que teníamos, se me ocurría, mientras daba la charla, un aporte, un aporte, que es bonito, desde el mundo judío, es quizás, hacer, en el futuro, en el futuro, no tan lejano, algo como los diplomas, del Querenca Yemes, pero desde el jardín botánico, correcto, que eso se puede trabajar, con colegios, o con asociaciones, vecinos, o cualquier tipo, de organización, un gift card, o un gift diploma, para donar, a alguna institución, entonces, donarlo en árboles, eso, eso es un trabajo, que se puede hacer, yo en algún momento, trabajé algo así, en la alcaldía metropolitana, con barrios, y fue un trabajo, espectacular, y con el consenso, de todo el mundo, o sea, que la gente, sí lo hace, y sí se involucra, y en ese momento, recibí la ayuda, del parque, y de ellos tienen, como un semillero, en el Ávila, ¿no? Un lugar donde, guardan todas las semillas, no sé si existe todavía, un vivero, tienen los viveros, tienen viveros todavía, en el Ávila. Bueno, nosotros reforestamos, una parte importante, en la ciudad, con eso, y sin un trabajo, y eso puede ser, una idea también, que le va a dar dinero, al parque, dinero y aporte, más que dinero, en los árboles, pues las especies, que necesitan. Bueno, buenísimo, Giga, tenemos que ver, cómo nos ponemos en contacto, porque así me gustaría, tener un soporte, en algún momento, sobre todo la parte legal, la parte legal, las fuerzas que se hayan, extender entre el marco legal, mando mi correo electrónico, por el chat. Buenísimo, te agradezco, saludos. Por favor. Sí, un mensaje adicional, Tomás Salira, de UPEL, IP Caracas, agradecido, y felicito la iniciativa, si activa el audio, disminuye la conectividad, pero bueno, quería saludarte, Mauricio. No sé si alguien más, quiere decirle, algunas palabras, al doctor Mauricio. Bien, bueno, Mauricio, un placer nuevamente, muchísimas gracias, muy agradecidos, allí en el chat, está, está el, el profesor Miguel Castillo, correcto. Correcto, sí. Sí. No, creo que se le activó el audio, bueno, será entonces ya, hasta el, perdón, el próximo martes es carnaval, no nos vamos a ver las caras, a través de Conexión Hebraica, nos veremos la semana siguiente, el martes después de carnaval, a la misma hora, aquí en Venezuela, seis de la tarde, para que tengamos otro encuentro, tan fabuloso como el de hoy, siga nuestras redes sociales, donde le vamos a informar, quién es nuestro próximo invitado, y bueno, una vez más, Mauricio, muchísimas gracias, y buenas noches a todos. Gracias a todos, agradecidos a ustedes, y contentos por los comentarios, a la orden siempre, y están invitados todas, a Jardín Botánico, cuando quieran. Seguro, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.